Una palabra para mucha gente seguramente extraña, pero les va a resultar muy interesante. Está con nosotros Xavier Rubio, que es entrenador de Calisteña, y Leandro Ledesma, que es uno de los deportistas del rubro. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Cristian. Muchas gracias por invitarlo. Muchas gracias. ¿Desde cuándo practican esto? Yo lo practico hace un poco más de tres años ya. Lo estoy practicando. ¿Y cómo empezaste? Empecé primero porque no sé si conocen el parkour, que es parecido, que son mortales, desplazamientos, con un amigo de la secundaria, y ahí conocí lo que era la Calisteña, las barras, las paralelas, y me empecé a meter a buscar en YouTube videos, y fue ahí cuando, bueno, llegamos a Leandro. Ahí estamos viendo algunas imágenes de gente que ha convertido su casa o cualquier otro ámbito. Somos nosotros. Ah, ¿son ustedes? Ese soy yo. Ah, mirá. Ese es él. Esta es la gente para nada, digamos, el video. ¿Y eso dónde es? ¿En un gimnasio o no? Ese es el gimnasio que está funcionando en este momento, que estamos dando clases en el Club Torito, agradecemos, nombramos a Raúl Arruda, el presidente del club, que nos da mucho lugar ahí, nos ha dado mucha confianza, y se está dando muy lindo, la verdad que se está dando muy bien. ¿Qué? Pero son casi acróbatas. Nosotros las llamamos, no sé si es correcto, pero como una gimnasia deportiva más callejera. Claro, porque lo podés hacer en cualquier sitio, ¿no? Porque puedes usar anillas, paralelas, barras, como en gimnasia deportiva, pero lo llevamos más a la calle, digamos. Si hoy se está haciendo un deporte más oficial, se podría decir, está creciendo mucho, no sé si tanto en Argentina, aunque está creciendo, pero en España y en otros países está avanzando mucho. Claro. Yo decía lo de Santa Fe. Santa Fe tiene un parque público. Sí, hace poco lo hicieron. Destacar a Franco Velázquez, que fue la persona que más se movió para que ese proyecto se pudiera cumplir. Allá en Santa Fe y a partir de ahí creció mucho más. Hay muchos más chicos practicando y que han avanzado un montón gracias a ese parque. No solamente con la calisteña, sino gente que no quiere andar volando por los aires haciendo trucos, pero la calisteña se divide en básicos, estáticos y freestyle, dinámicos. Se pueden entrenar los básicos para lo que es el mundo de fitness, acondicionar el cuerpo, tonificar, lograr darle esa forma al cuerpo a partir de ejercicios con movimientos controlados, porque la calisteña se centra en eso, en controlar los movimientos. No tanto en el esfuerzo físico, en la potencia, como en otras disciplinas, pero sí en los movimientos que se han controlado, los gestos deportivos que se han correctos. Pero tiene que tener fuerza y cierta flexibilidad también lo que hace ahí. Tiene progresiones para todo, digamos. Empezamos sin flexibilidad, sin fuerza y de a poco con ejercicios. Bueno, ahora estamos... Claro, pero no cualquiera lo puede hacer. Yo creo que cualquiera lo puede hacer. Yo tengo una persona de 70 años en el gimnasio que... ¿Qué hace esto? ...que practica los básicos. Son ejercicios que le ayudan a ella... ¿Qué son los básicos? Flexiones de brazos, trabajar en barras cortas, sin tener que colgarse y levantarse. Arrancamos a trabajar con el propio peso corporal. ¿Por qué eso es la calisteña? La calisteña es el ejercicio con el propio peso corporal, que se diferencia con el gimnasio, que no usas mancuerna. Una flexión de brazo, calisteña. Para una mujer por ahí no puede, apoya las rodillas. Después abdominal en una colchoneta. Todo eso le llamamos calisteña. Una mujer, una persona que no ha hecho actividad física, puede ser un hombre, puede ser una persona de mayor edad. O un niño, tenemos también niños iniciantes, que son los que por ahí más rápido aprenden también. Para los chicos es más fácil, ¿no? Sí, para ellos es más fácil. Tenemos varios de 8, 10, 13 años que vuelan, te impresionan. Son increíbles. Un nivel que si sale a la luz, esos chicos tienen mucho futuro. Qué bueno. Acá ustedes trajeron dos cosas que no sé qué son. Son minis paralelas. Como las paralelas y adelante así. Son mini paralelas. Sí, porque la calisteña el 70% son en barras, colgados, en paralelas altas. Y para poder empezar a practicar las progresiones, utilizamos este tipo de elementos. Esto es inicial. Exactamente. ¿Y qué? Por ejemplo, él hablaba recién de flexiones de brazos. Las flexiones de brazos comúnmente las conocemos que son ahí. Y de esa manera, por ahí a algunos ya les cuesta porque no tienen esa fuerza al iniciar. Y arrancamos suave, apoyando rodillas y utilizando este elemento, bajando. Ahí y subiendo. Manejando el propio peso corporal. Pero, ¿y una pirueta básica de las que empiezan a hacer? ¿Básica? Y no, empezamos con progresiones, por ejemplo. Para poder empezar a subir de L-sit, ¿no? Y habla mientras tanto. De L-sit a vertical. Yo no puedo hacer la vertical ni contra la pared, pero imagínate. ¿Eh? Y vas a... No. Hay mucha fuerza de brazo. ¿Qué tenés? Fuerza de brazo y abdominal. Sí, de todo. ¿Y todo? Mucho equilibrio, mucho. Lo que más cuesta es controlar la fuerza en el equilibrio que está haciendo. Claro. O sea, para todos los ejercicios difíciles hay progresiones... Para todo. Para eso hay progresiones mucho más fáciles que vas a tener que ir manejando para poder llegar. ¿Cuál es, por ejemplo? Por ejemplo, una... Mostralo, le. A ver. Te toca. O sea, tampoco es cuestión de... Para ese ejercicio puede ser ahí y haciendo esto. Ya eso es mucho más fácil. Hace una progresión avanzada porque en realidad los básicos básicos son flexiones de brazos. Eso es lo que... Dominadas y todo ese estilo. Exactamente. ¿Y cuántas horas por día entrenan ustedes? Y nosotros ya somos medio fanáticos. Todo el día. Lo entrenamos bastante, sí. Yo a veces le meto tres veces por día. Y además combinamos. No solamente es hacer fuerza. Trabajamos lo que es la capacidad cardiopulmonar. Salimos a correr. O sea, tratamos de complementarlo lo más posible. Claro, eso también. La calistenia puede ser un complemento para cualquier otro deporte. Ponle en Conor McGregor. ¿Quién es Conor McGregor? El campeón de MMA. Ah, campeón. Bueno, no sé. Puedo no saber quién es. El campeón de MMA. Yo sé quién es. El campeón de MMA. El campeón de MMA entrena mucho calistenia. Otro deportista, ponle Cristiano Ronaldo. Todos se complementan con calistenia. Porque ayuda mucho a la postura. Y da mucha fortaleza en ese sentido. Lograr mantenerse en pie desde la fortaleza de la adquisición de gracia y belleza. Porque eso es la calistenia. La adquisición de gracia y belleza. Belleza y movimientos. En los movimientos. Yo comenté acá, más en el verano, que un día, llevando a mis hijos a una plaza, a la plaza de calle Almirante Brown, la plaza se llama Francisco Ramírez, encontré unos chicos que estaban haciendo estas cosas. Entonces les pregunté. Y me dijeron, sí, nosotros lo hacemos. Antes lo hacíamos en la plaza de mujeres entrerriana, que había muchas barras, pero se rompieron y después no hubo más. Y estamos queriendo que a ver si la municipalidad o alguien ponga unas barras y nos podamos colgar y hacer estas cosas, porque si no tenemos que ir al Parque Verdú. Ahí están ustedes. Qué bueno que nombre es eso, porque estamos armando un proyecto para presentarlo en la ciudad, como hicieron los chicos de Santa Fe. Claro, bueno, te cuento la historia. Por eso no estamos yendo a Santa Fe a entrenar. Entonces le dije, bueno, yo me comprometo a que cuando vuelva a trabajar, porque estaba de vacaciones en ese momento, yo hablo con la municipalidad para el tema. Y lo llamé al secretario de Deportes, Dillio Carboni, que como yo no tenía ni idea de lo que era esto, no sabía, y le expliqué más o menos, porque los chicos me habían contado, y le pedí que vaya a verlos ahí, a ver si alguien podía ir a verlos. Me dijo, que presenten una nota y vemos cómo lo hacemos, y yo le dije, sorteemos la nota, que vaya alguien y los vea. Entonces quedamos en eso, en que ellos se iban a interesar en el tema. Pero no sé, la verdad, si avanzó o no, no me volvió a llamar, así que no sé si los habrá podido localizar, porque era medio informal. Lo que me contaron los chicos es que la cantidad que había era sorprendente. Pero está bueno que ustedes vengan hoy y que podamos hablar del tema para al mismo tiempo articular con la municipalidad. No se necesita nada. Y me decían, lo que contiene a muchos chicos que no pueden hacer otro deporte porque no pueden pagar un club o qué sé yo, ir a verlo. Uno de los chicos, me acuerdo que me dijo una frase, me dijo, el otro día fui a un club y vi unas barras y las veía tan cerca y tan lejos porque no iba a poder acceder a esas barras, y se me caía la baba. Y lo que quería, una barra para colgarse. No era nada que para una municipalidad no fuera posible hacer. En mi caso, al no poder entrenar acá en Paraná, me tuve que poner barra en mi casa, paralela en mi casa, anillas, todo. Yo le dije a que Arbón y que hable con la municipalidad de Santa Fe, que ahí el municipio lo había hecho. Bueno, no le gustó mucho, se enojó un poquito, pero no importa. No era lo que más me preocupa. Lo que me preocupa es que la cosa funcione, que se haga. Sí, puede sacar a mucha gente que no entrena o que no puede pagar un gimnasio. Con la calistenia le vendría genial. ¿Ustedes están entonces en el club Toritos? En el barrio CGT, ahí los chicos mismos pusieron una barra, la armaron ellos y ahí es donde está el nivel. Si quieren ir a ver el nivel, se van a encontrar con nenes de 8, 10, 13 años que impresionan, como te dije hoy. ¿Dónde es eso? En el barrio CGT, en frente de donde pasa el tren. Bien enfrente está la plaza y los vas a cruzar a la tarde, que es buenísimo porque en vez de estar en casa con la Playstation, o el celular, YouTube, ellos están ahí entrenando todas las tardes. Y a veces salen de la escuela y lo primero que hacen es ir ahí. Con cero recursos además, con esto nada más. Está bueno, transpiraron los dos. Pero es momento de empezar. Bueno, la próxima vez que vengan hago yo un par de piruetas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!